Predicciones Mr. Popo Celestial el día de hoy Masacre de Tumeremo está ligada a un allegado al gobierno así dicen las cartas ¿Cuánto falta para que el gobierno de Nicolás Maduro caiga? Mr. Popo dice, el régimen está alintando de un hilo, ellos saben que están en el final de sus días y las cartas me revelan que no tienen tiempo El gobierno va a hacer un llamado a su gente y no le van a hacer caso, ya el pueblo se cansó y se le revelarán ¿Van a funcionar las vías constitucionales que estudia la MUT para salir del gobierno? Mr. Popo dice, no, porque Maduro va a renunciar cuando ya haya huido a otro país, hablará desde el lugar donde se va a esconder, ya no hay tiempo Se va, la transición viene pronto, faltan solo días Maduro no va a poder disolver la asamblea por falta de tiempo ¿Qué va a pasar con Dios dado cabello? Mr. Popo dice, según mis cartas, habrá una gran sorpresa, algo inesperado para él, será entregado por un militar ¿Se aclarará la situación de tu Meremo? Mr. Popo dice, en ese caso, habrá indicios que a esa masacre está ligada una persona allegada al gobierno En cuanto a las víctimas, mis cartas me dicen y que van a aparecer sol o algunos y en fosas, muchos no van a aparecer Seguirán las protestas en Bolívar por las víctimas, el gobierno querrá tapar lo sucedido Tu Meremo encenderá la chispa y llegará a un plano internacional Sobre las protestas y los saqueos Caracas va a comenzar a experimentar el problema de otros estados El pueblo se une contra el gobierno, pueblo rojito también se unirá para protestar en contra del gobierno Los saqueos también van a seguir, por la falta de alimentos, desvanejarán panaderías El hambre en Venezuela Seguirá la hambruna en el país, hasta que llegue la ayuda internacional, van a traer comida y medicinas ¿Qué países le prestarán ayuda humanitaria a Venezuela? Mr. Popo dice Veo en mis cartas y principalmente a Estados Unidos y en Latinoamérica a Colombia Algunos países de Europa también prestarán la ayuda humanitaria ¿En qué terminará el problema eléctrico y la sequía en el país? Mr. Popo dice El apagón total va a llegar El problema se va a agudizar en los próximos días Luego de la sequía, la lluvia traerá problemas en estados centrales del país En mis cartas aparece Valencia, cuidado con el lago de Valencia, Maracay también sale reflejado El estado Zulia también se verá afectado Habrá deslizamientos de tierra y puentes se agrietarán Mis cartas me revelan y el desbordamiento de una represa, se agrietará y causará destrozos Días por venir Incendio en la estructura petrolera, pedresa en ruinas Planta termoeléctrica trabajará a medias Habrá traición entre ellos, los rojos se van a voltear El ilegítimo querrá hacer cambios a sus alrededores a lo último Entre los meses de mayo o junio habrá un llamado a elecciones Una ministra o alguien allegada al gobierno se fuga El país va a estar incendiado por sus cuatro costados Cuidado con las lluvias y el lago de Maracaibo El gobierno terminará caído y veo en las elecciones a Capriles Mientras que a Leopoldo López lo veo para 2019 Venezuela estará cambiada completamente para finales de 2016 y principio de 2017 Un personero rojo ya está listo para entregar a tribunales internacionales documentos, vídeos y audio que tratan de pruebas con el narcotráfico Los estudiantes seguirán en la calle, serán nuestros héroes, el pueblo se le unirá para apoyarlos y protestar por falta de agua, luz, comida, medicinas, etc. En Bolívar habrá protesta en contra del gobernador Insisto un personero de la MUD negoció con el régimen Mensaje para Venezuela Vale la pena seguir luchando mi Venezuela Les pido unión entre todos, la transición no está en el gobierno Fuerza y fe porque si esperamos 17 años, podemos seguir esperando los pocos días que le quedan en el poder al ilegítimo No hay ninguna tormenta suficientemente grande, como para impedir que Dios rescate a Venezuela, para renacer libre, próspera y democrática Dios nunca te dejará, ni abandonará Venezuela Dios está empeñado en bendecirte para renacer para ser libre, próspera y democrática Esto fue todo el gran resumen, de esta semana de las grandes predicciones y opiniones de gran Mr. Popo Celestial Dar me gusta al video y compártelo ayudaría de mucho Mucho